Hola, buen día. Esta sesión es EFT, Miedo Más Profundo. Acepto total responsabilidad por mi bienestar. Nuestro miedo más profundo no es el de ser inapropiados. Nuestro miedo más profundo es el de ser poderosos más allá de toda medida. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad lo que nos asusta. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, precioso, talentoso y fabuloso? Más bien la pregunta es, ¿quién eres tú para no serlo? ¿Eres hijo del universo? No hay nada iluminador en encogerte para que otras personas cerca de ti no se sientan inseguras. Nacemos para poner de manifiesto la gloria del universo que está dentro de nosotros. Como lo hacen los niños. Has nacido para manifestar la gloria divina que existe en nuestro interior. No está solamente en alguno de nosotros. Está dentro de todos y cada uno. Y mientras dejamos lucir nuestra propia luz. Inconscientemente damos permiso a otras personas. Para que hagan lo mismo. Y librarnos de nuestro miedo. Pues nuestra presencia automática libera a los demás. Me amo, me acepto y me perdono completamente. Me amo, me acepto y me perdono completamente. Gracias en mente, cuerpo y alma. Gracias por hacer la sesión. Ah, esta lo dijo Nelson Mandela. Esta que hicimos. Pero creo que era Mary Ann. No me acuerdo. La que originalmente lo escribió. Pero también lo dijo Nelson. Gracias y que pasen un excelente día. Bye. Bye.